En el escenario de la vida salvaje, algunos actores llevan disfraces tan convincentes que podrían ganar un Oscar a la mejor actuación. Son animales que, bajo una apariencia inofensiva, esconden un arsenal letal. Hoy, descorremos el telón para revelar a dos de estos maestros del engaño. Primero, te presento al hipopótamo, Hipopótamos amphibius, un gigante africano que, con su corpulencia y su andar pausado, podría parecer un tranquilo herbívoro. Pero no te dejes llevar por su aparente bonomía. El hipopótamo es uno de los mamíferos más agresivos y peligrosos, capaz de correr a velocidades sorprendentes y con una mordida que puede partir en dos a su adversario. Se estima que son responsables de más muertes humanas en África que cualquier otro animal grande. Luego está la foca leopardo, hidrurga leptonix, un depredador del Antártico que, con su mirada curiosa y su piel moteada, podría confundirse con un inofensivo habitante del hielo. Sin embargo, esta foca es un cazador implacable, especializado en emboscadas bajo el agua y dotado de una dentadura diseñada para desgarrar a sus presas.